La programación de la TV mexicana ha entretenido a decenas de generaciones, y han sido varios los shows que se han quedado pegados a nuestra cultura, siendo uno de los más famosos 100 mexicanos dijeron, quien diría que un simple programa de hacer preguntas llegaría tan lejos, siendo que ha durado más de 20 añotes al aire, y en el proceso hemos visto cambios, polémicas y casos dignos de recordar, por eso es que el día de hoy les venimos a presentar el iceberg de 100 mexicanos dijeron. Imitaciones extrañas Gracias a toda la gran fama que este programa viene acumulando a lo largo de sus años de existencia, han salido a la luz diversas parodias y más programas referentes a este tipo de concursos, evidentemente como lo mencionamos en su mayoría, se debe a parodias y solo sirve como un entretenimiento más con cosas y preguntas que no se preguntarían en el programa original, es así como mucha gente mejor opta por hacer sus propias versiones y recrear ese minijuego a su manera, uno de los más destacados y con el que nos hemos topado actualmente es el de 100 marihuanos dijeron, en el cual está principalmente dirigido por cholos y los participantes de igual forma son de este tipo de personas, lo más gracioso en esto son las preguntas que suelen hacer, referenciando todo el mundillo de las sustancias que marean y el crimen, pero de una forma graciosa y que busca entretener, lográndolo completamente, debido a que desde que se empezó a popularizar en TikTok, el contenido de este programa parodia aumentó, haciendo más relevantes este tipo de parodias, pero no solo los fans son aquellos que se encargan en realizar sus propias versiones del programa, sino ya por el año 2010 cuando el programa aún era dirigido por Marco Antonio Regil, la misma televisora le hizo una parodia al programa con Arad de la Torre, burlándose en su totalidad de Marco, de su pronunciada sonrisa y un poco de su personalidad tan extrovertida, en este se hacían demasiado chistes sobre cómo es que se llevaba a cabo el programa, y dejando ver la absurda que podía ser las respuestas y las preguntas del programa, Cabe decir que en este, los invitados eran personajes humorísticos creados por actores del momento, realmente esta parodia fue todo un goce que poco les tocó disfrutar, a todos aquellos que en verdad disfrutaban de este programa, también podemos hacer mención de todas aquellas parodias que podemos toparnos en internet, las cuales se encasillan en un solo nicho, como 100 otakus de Heron o algo por el estilo, parodia las cuales se concentra en su mayoría en enfocarse a dar preguntas y respuestas que se engloben en un solo tema, y es que esto era más que evidente que podría pasar debido a lo tan versátil que puede llegar a ser el programa, y la facilidad con la que se presta para parodiarlo, gracias a esto es que también grandes referentes de la televisión mexicana hicieron sus propias versiones, como lo puede ser el caso de Eugenio Darvés, el cual en un programa XH-RV nos presenta en su propia versión, presentando una parodia completa del programa, desde el presentador, que en ese tiempo era Marco Antonio Regil, hasta el nombre del programa, el cual cambió de 100 mexicanos dijeron a 100 desempleados dijeron, tomando por burla completa el show y los premios, sinceramente esa es una de esas parodias que más hicieron reír, pero que también tuvo sus polémicas por la manera tan absurda y exagerada que el programa se burlaba, pero si quieres algo absurdo ocurrió en el programa original, tenemos aquella versión donde varios políticos fueron los participantes del programa, esto para recaudar fondos hacia la asociación Teletón, dándonos un programa que aunque raro, fue entretenido, y esto debido a que los políticos no tenían la más mínima idea de cómo era el humor del Vítor, y los humillaba cada dos por tres con sus diversos talbures y chistes, dejando la oportunidad de burlarnos y reírnos un poco de esos altos mandos del gobierno. ¿Cómo participar? A más de uno alguna vez se le ocurrió o se imaginó el ir a participar a este programa, levantando la duda de cómo es que la gente llega hasta ese programa y puede llegar a participar, esto hace que la gente investigue y de cierta forma se informe sobre cómo es que se podría ser un participante más en 100 mexicanos, dijeron, pero lo malo radica cuando a la hora de hacer una tarea tan sencilla como lo es investigar en internet, te puedes topar con que no hay información concreta al absoluto para poder ir a conocer al Vítor y poder participar en el programa, no hay información suficiente y confiable que te dé la seguridad de que si das tus datos personales, algún productor te contactará para que hagas casting y puedas participar. De las cosas que pudimos encontrar para hacer esto, solo quedan números telefónicos y correos para mandar la información y ser contactos a futuro, pero como mencionamos, esto no es del todo seguro y nadie sabe cómo es que se seleccionan a las personas para poder participar. Algo realmente curioso y a su vez gracioso son todas aquellas peticiones en foros del 2005, donde la gente casi casi rogando pedía que fueran llevados al programa. Esto es como si te toparan los comentarios de Facebook de algún amigo pidiéndole retos de Fernanfloo, dejando ver lo gracioso que podría ser el internet de antes y lo absurdo que podíamos llegar a hacer algunas personas. Aunque gracias a una horda de investigación de horas y unas cuantas visitas a foros de dudosa procedencia, pudimos toparnos con un supuesto método en el que podías llegar a participar en el programa, y no, no te bajes los pantalones. Pues a testimonio de algún usuario extraño de internet, pudimos llegar a la conclusión de que te contactaban personalmente para que mandes tus datos, si es que te interesaría el ir a participar, algo así como los invitados que podíamos ver en el programa del inmortal Chabelo, pero esto se desencadena en un tema algo polémico que veremos más adelante de este iceberg. ¿Por qué cambió de presentador? Una de las polémicas más grandes vistas en este programa sin duda fueron el cambio de presentador, ya que en un inicio este era conducido por Marco Antonio Regil, un conductor de programas que era contratado en su mayoría para dirigir programas de concursos como este, pero el cambio se vio cuando este hombre saliera y entraría Adrián Uribe con su personaje el Víctor. Obviamente esto causó algo de confusión en aquellos que disfrutaban del programa casi desde los inicios, pero eso tiene que ver más con proyectos personales y criterio propio de Marco Antonio, pues él dejaría de dirigir los programas en sí para dedicarse más en vender libros, donde asegura cómo es la clave del éxito, y la manera en la que se puede ganar dinero más fácil, de una manera espiritual y todo ese show. Realmente cosas extrañas que no terminamos de comprender, porque ciertamente no se sabe cómo es que este hombre relaciona el dinero con todo lo espiritual, y cómo nos ayuda en estos temas, pero de eso en fuera, el cambio de presentador se debe solamente en eso, al menos es lo que ha salido a la luz y lo que se da de qué hablar. Pero siendo sinceros, podemos decir que el cambio de presentador fue todo un acierto para el programa, porque a pesar de que Marco Antonio era un excelente conductor con gran carisma, es evidente que no se podía comparar al humor y los chistes que realiza Adrián Uribe con su personaje Elvitor, dotando al programa con más vida y humor que hoy en día lo caracteriza demasiado, pues es común escuchar ciertas personas decir que el programa es de este sujeto y no de alguna televisora grande de México, así que podemos decir que el cambio se debe por algunos problemas del antiguo presentador, y un cambio en la fórmula realmente necesario para seguir dándole vida al programa. Los albures del Vitor La inclusión de este personaje como nuevo conductor cambió radicalmente a lo que nos hayan acostumbrados a este tipo de programas, pues en general se tendría que tomar de una forma más serio y profesional, esto evitando caer en lo aburrido, cosa que lograba la perfección el antiguo conductor, pero cuando el cargo se le pasó al Vitor, pudimos ver cómo es que la comedia y chistes con mucho doble sentido se prestaban completamente para los concursantes y las cosas que podrían pasar durante el programa. Es por eso que una de las cosas más características actualmente del concurso son todos aquellos chistes y albures que realiza el Vitor cuando se presta a la situación, y es que hay que saber elaborarlos y meterlos en el momento adecuado, ya que como podemos imaginar mucha gente no le gusta que se le bromee con este tipo de cosas, haciendo que se molesten y dejando una posible pelea solo porque le dijeron que compraron unos clavones de fierro en la ferretería. Pero no, el caso es distinto con este personaje, es tan carismático e implementa bien sus chistes y albures, que nadie o casi nadie se ha quejado sobre cómo es que Adrián Uribe conduce el programa, y ciertamente dudaríamos de alguien que lo hiciera, por el gran carisma que se carga su personaje. Aún con esto nos ha dejado escenas y chistes realmente graciosos que como buenos mexicanos podemos disfrutar al ver el programa. Esto se convierte en una opción más para poder disfrutar del programa y sintonizarlo a la hora de comer o para pasar un rato de ocio. Es falso Para nadie sorpresa que muchos de los reality shows sean actuados o tengan algunos elementos ya prehechos para ser los más interesantes para la audiencia. Es el pan de cada día en la televisión e internet y en el caso de 100 mexicanos dijeron no es la excepción, pues en incontables veces el programa ha sido acusado por ser un fraude o un simple engaño. Siento que existen varios puntos que llegan a sustentar esto. Primero está el hecho de que todas las preguntas y en especial las respuestas son elegidas a partir de múltiples encuestas que se hacen alrededor de la república. Es fácil, en varios puntos de ciudades importantes se mandan a trabajadores del programa que encuestan a los transeutes sobre temas de conocimiento popular. De todas las respuestas dichas se hace un promedio de las más recurrentes y justamente esas son las respuestas que aparecen en el programa. Lo curioso está en que muchos aseguran que jamás han visto alguna persona encargada de esto en las calles o algún módulo local donde se haga esta actividad. Aunque sí que existen algunos puntos de la Ciudad de México donde en raras ocasiones como la colonia Nápoles siendo uno de los pocos lugares donde se tiene registro de esto. Pero en el caso de las demás ciudades importantes de la república nunca se ha visto ese tipo de encuestas, ni en Guadalajara o en Monterrey. Así que se intuye que todas las respuestas y preguntas son hechas por los mismos encargados del programa. Si bien esto es un engaño, aún queda lo más importante. El programa en sí, y créanos que este tampoco se escapa de sus controversias. Hace rato mencionamos algunas de las formas en las que se supone que podías postularte para entrar al programa. Y decimos que se supone ya que en internet o en la página oficial no se dan ninguna información de cómo o dónde registrarse para participar. Simplemente es un completo misterio para el público general y lo único que hay son suposiciones. De igual forma hay personas que aseguran que los participantes se repiten. Claro que esto se dio en un lapso de tiempo muy espaciado para no levantar sospechas. No tenemos forma de confirmar esto, ya que solo contamos con los testimonios de algunos seguidores del programa que lo han visto durante años. Y se han dado cuenta de esta supuesta estafa. Y por último está el punto que todos han tomado como base para decir que el programa es un fraude. Y solo a respuestas absurdas o tontas. En muchísimas ocasiones hemos visto como algunos participantes responden con sandeces. Por decirlo de alguna manera menos fea. Simplemente muchas personas no se tragan el cuento de que haya participantes tan torpes o ignorantes. Que terminan pensando que todo el programa está prefabricado junto con estas respuestas. Hechas para que la audiencia se ría del absurdo de la situación. Estos son algunos ejemplos de por qué algunas personas piensan que el programa está montado. Pero de igual forma se desmienten algunos puntos. Ya que si hay testimonios de personas que han asistido al programa. Así que tal vez se trate de una combinación de todo. A veces es real y a veces no. ¿Con qué se limpian los mecánicos? Con un trapo. Menciona una forma de pago. Con cheque. Algo que tiene gas. Un pedo. Respuestas absurdas. Ciertamente algo que caracteriza demasiado al programa. Aparte de los chistes del conductor. Pueden ser las respuestas tan absurdas que la gente puede llegar a dar. Y es que existen preguntas que realmente no son tan difíciles de responder. Pero la gente logra romper con nuestras expectativas. Y demostrar que para todo puede haber malas respuestas. Un caso a recordar. Fue el caso de una señora que le preguntaban. Sobre cómo es que los militares llegaban a la guerra. Ciertamente uno puede pensar en camiones de guerra, tanques y hasta en paracaídas. Pero la mejor respuesta para la ceñito fue decir que estos llegaban en tractores. ¿Cómo le harían para conseguir un tractor blindado e incorporarse a la guerra? Aún no lo sabemos. Pero en su cabeza esto tenía lógica. Otra cosa que caracteriza al programa es cuando dos participantes tienen que dar distintas respuestas a ciertas preguntas. Y en estas aún no se le encierra en una cápsula para no escuchar ni las respuestas ni las preguntas. Pues el caso que presentamos ahora como ejemplo es aquel que se viralizó en TikTok. En el que un señor no respondió casi nada coherente o relacionado a las preguntas. Acumulando un total de cero puntotes al terminar la encuesta. Y para colmo cuando el hijo llegó a hacer relevo, decía casi las mismas respuestas. Esto desconcertó tanto al público y al mismo Vítor que los chistes no se hicieron esperar. Todo este tipo de cosas son las que nos podemos topar a la hora de ver el programa. Y son los pequeños altercados que los participantes pueden llegar a tener si es que quieren dar algunas respuestas en concreto. Como dirían por ahí, son gajes del oficio. Y cosas que a todos nos podrían pasar ya sea por los nervios o por no tener ni idea de lo que es cultura general. Cosas distintas pero que se engloban en lo mismo. Apariciones Este es un puesto fácil de explicar. Pues en muchas ocasiones en la televisión mexicana hemos sido testigos de algún suceso paranormal en medio de alguna transmisión en vivo de un show grabado con un público presente. Cosas como el merodeador de la vecindad, la calabra que cierra los ojos o los poderes telequinéticos de AMLO. Son algunos ejemplos de los casos ocurridos en tela abierta. Y a decir verdad hay cientos de programas los cuales se habla muy poco de este aspecto. Por una parte se entiende que no se hayan reportado sucesos como estos en programas no tan populares. Pues necesitas que las personas más atentas estén viendo el programa para percatarse de ello. Así que se puede decir que nos hemos perdido de muchos de estos hallazgos y uno de estos casos es el de 100 mexicanos dijeron. En comentarios de algunos videos de Facebook se recopilan algunos de los momentos del programa. Se pueden hallar testimonios de personas que vieron alguna sombra extraña moverse entre los fondos del escenario. Esto cuando aún tenía el antiguo set con el telón rojo de fondo. Supuestamente algunas personas llegaron a ver la sombra de un hombre aparecer y desaparecer de la nada. Proyectándose en el telón rojo. Esto fácilmente se podría explicar con que algún miembro del personal del programa pasa por ahí. Pero quienes lo vieron dijeron que la aparición fue tan rápida y de manera extraña que no pudo haberse tratado de una persona. Como tal no se ha podido encontrar un clip que demuestre esto. Ya que los pocos que lo vieron no recuerdan en qué episodio fue. Ya que se trata de una misión vieja. De igual modo los usuarios no tienen una forma práctica para indagar entre los episodios. Ya que no hay forma de ver todas las emisiones. Este es el caso más famoso. Pero existen otros menos populares. Como el caso de ver algunos participantes haciendo cosas extrañas. Y no hablamos de hurgarse la nariz o algo parecido. Sino cosas como mover músculos de la cara de forma extraña. Mirar de forma rara es el techo del set o simplemente actuar muy forzados. Fácilmente podremos decir que las personas están nerviosas por estar en un show en vivo. Pero muchos opinan que esto es por algo externo al programa. Algún maltrato por parte de los trabajadores o algo más paranormal. Aunque solo son teorías de internet. 100 mexicanos dijeron día del niño. Ya vimos un puesto donde pudimos echarle un ojo a todas aquellas versiones y parodias raras de este programa. Pero decidimos completamente sacar esta edición de ese puesto por unos factores realmente más importantes. Pues para empezar esta versión sería completamente benéfica y los participantes serían niños. Como mencionamos esta edición fue completamente benéfica. Pero lo que no te podrías imaginar es saber quién fue el patrocinador principal de todo este movimiento. Quien se encargó de dar y duplicar el dinero recaudado de esta edición de 100 mexicanos dijeron. Fue nada más ni nada menos que el Club América. Resulta algo extraño el saber que este club patrocinara un programa de 100 mexicanos dijeron. Esto habla por mucho de lo irreal que puede llegar a ser nuestro país. Pero esto no es lo más característico del programa. Sino que cabe resaltar que a pesar de toda esta edición se sintió como una más del montón. Pero con una forma más amena al tener infantes implicados en ella. Ya que las preguntas serían sobre temas relacionados a los niños de esa época. Y cosas básicas de las escuelas. Esto para no marear tanto a los niños con temas complejos y sobre todo tratar de divertirlos en el programa. Cabe decir que por cada 100 mil pesos que se ganara en el programa. El Club América donaría otros 100 mil pesos a las fundaciones implicadas en todo esto. Así que podemos decir que esta versión de 100 mexicanos dijeron. Ha sido de la mejor tanto de manera benéfica como para experimentar en otra cosa. Family Feud Como muchos han de saber los gringos son los reyes del entretenimiento. Simplemente parece que ellos saben cómo hacer para que una idea fusione y genere millones de dólares en ganancias. Y tampoco es sorpresa para nadie que muchas personas dedicadas al medio del entretenimiento. Deciden tomar las fórmulas gringas y traerlas a los respectivos países. Eso podría describir fácilmente a Family Feud y 100 mexicanos dijeron. Family Feud se trata del padre de todos estos programas de concursos. Donde se hacen encuestas para fijar las preguntas del concurso. Y donde dos familias se enfrentan para tenerle las respuestas correctas a cambio de premios. El mismo fue creado en 1976 y rápidamente se convirtió en uno de los shows más populares de la televisión estadounidense. Pero progresivamente fue perdiendo audiencia para ser cancelado en 1985. Desde entonces el programa ha revivido y cancelado múltiples veces. En 1988, 1995, 2006 y actualmente 2015. Siendo que se sigue emitiendo hasta la fecha. Y seguramente habrás visto este programa indirectamente. Ya que su presentador, Steve Hervey, se ha convertido en una de las figuras de memes más reconocibles. Así que 100 mexicanos dijeron se trata de una simple copia. Al igual que los otros programas de América Latina y el resto del mundo. Pero en nuestro caso, el show se tropicalizó y se adaptó también. Que se distingue bastante de su contraparte gringa. Los albures del Víctor, las preguntas y el ambiente en general le dan otro estilo. El caso de los DVD. La piratería es uno de los puntos más fuertes de nuestro país. Y lo veas por donde lo mires. ¿Alguna vez has adquirido algún producto de esta índole? Ya sea unos tenis, una película o cualquier prenda de ropa. Pero aquí venimos a hablar sobre cómo es que la gente lograba vender discos piratas con el programa. Y no a criticar tus tenis chafas. Pero en sí esto es una práctica que se dio con mucha fuerza. Pues no solo se quedaba en grabar y vender las repeticiones de 100 mexicanos dijeron en formato DVD. Existen miles de programas de ese estilo que los encargados en vender sus películas piratas grababan y comercializan. Pero ciertamente los que más pueden dar de qué hablar es este programa. Ya que tenerlo en este tipo de formato puede ser muy raro. Pues para qué quieres repetir y repetir un programa en lo que lo interesante es ver respuestas a preguntas misteriosas. A menos que quieras aprenderte el programa de pies a cabeza. O querer un poco de cultura general memorizándote las preguntas del programa. Es así como podemos toparnos con la película de 100 mexicanos dijeron en el tianguis y puestos de mala muerte. Es algo extraño y hasta cierto punto curioso toparnos con películas de 100 mexicanos dijeron. Y todavía estas van desde las primeras temporadas cuando el conductor era Marco Antonio Regil. Y el Vítor solo se limitaba a ser el chofer en la hora pico. Hasta toparnos con los programas más actuales dirigidos por este personaje. Malas experiencias. Todas estas son anécdotas que pudimos toparnos en redes sociales y foros de internet. De gente que nos cuenta todas aquellas experiencias ya sean desde las buenas hasta las malas. Y ciertamente las que más destacan son estas últimas. Ya que las cosas buenas que nos cuentan son solo que dentro del foro se brindan sitios cómodos de espera. Y la posibilidad de conocer a todos aquellos famosos que participarán en el programa. Y de eso también se desenvolve una cosa mala. Pues a voz de muchos implicados en 100 mexicanos dijeron. Aseguran que al tratar de convivir con estas personas fuera de cámara. Los tratarán de una forma realmente desagradable. Tratando de humillar y hablar poco por supuestamente no estar al mismo nivel. Y es que esto es algo que puede frecuentar personas que gozan de algo de reconocimiento. Evidentemente existen sus excepciones. Pero siempre son más los que se les sube la fama por así decirlo. También recalcan que algunos de estos a la hora de juego se molestan. Y llegan incluso a insultar a los participantes cuando contesta mal una de las preguntas. Pero no todo lo malo está en el comienzo del programa. Sino que también se menciona una situación algo mala a la hora de esperar el comienzo del show. Aunque muchos aseguran que lo sitúan en zonas de espera cómodas. Otros afirman que el tiempo de espera puede ser muy agobiante y estresante. Por todos los preparativos para que el show inicie con normalidad. Y comparándolo a los camerinos de los famosos. Es muy notorio el cambio de trato que pueden llegar a tener entre famosos y gente común y corriente. Está de más mencionar que muchos afirman la doble actitud del Vitor como tal. Pues dicen que al ser el conductor del programa. Este es muy exigente tanto como el staff como con los mismos participantes. Adoptando una actitud doble cara. Pues al comenzar el show se transforma en alguien completamente diferente. Y con el cual ahora si se puede llegar a socializar o mínimo hablar. Todas estas cosas se quedan en rumores y realmente no nos constan. Ya que creer los testimonios de internet en ocasiones no resulta muy fiable. Pero como dicen por ahí. Si el río suena es porque agua lleva. Muchos piensan que la premisa del juego es bastante ridícula. Ya que es sumamente sencilla y hasta puede ser fácilmente replicada. Y no se equivocan ya que existen miles de ejemplos que demuestran esto. No solo el hecho de que el programa haya sido copiado infinidad de veces. Si no de todas aquellas formas en las que cualquiera puede jugar. Uno de estos ejemplos sin duda tiene que ser el juego de mesa. Este fue comercializado desde el año 2009. Y hasta la fecha se sigue fabricando. No podemos hablar mucho de este ya que es muy sencillo. Pero algo curioso es que siempre tienes que estar comprando uno nuevo. Si quieres seguir jugando. La razón de que todas las preguntas y respuestas. Tienen varias tarjetas limitadas. Así que progresivamente. Todos en algún punto ya se van a saber la respuesta. Así que la solución es comprar una nueva edición. Desconocemos cuantas ediciones han sido en total. Pero por lo que pudimos observar. Se lanzaba una por año. De igual forma se lanzaban algunos paquetes de nuevas preguntas por separado. Eso no solo acaba ahí. Ya que existen otras maneras de jugar. Sin la necesidad de gastar dinero. Y es con los juegos en línea. Si pensaban que la herramienta Flash solo servía para jugar a los juegos free. Para hacer animaciones. Están equivocados. Allá por mediados de los 2000. Se volvieron muy populares algunas páginas. Que nos permitía jugar como si estuviéramos en el show. Incluso llegaban a tener animaciones. De Antonio Regil y algunos diálogos del programa. Lamentablemente tras la partida de Flash. Muchas de estas páginas y minijuegos se perdieron. Aún así es posible encontrar otras alternativas. Siendo páginas independientes o videos de YouTube. Y por último están las presentaciones en PowerPoint. Que de hecho fueron muy populares en las primarias y escuelas en general. Muchos recuerdan. Como sus profesores tenían uno de estos archivos. Y los ponían en el proyector. Para que toda la clase jugara. Estos son tan solo algunos de los ejemplos más populares. Y estamos seguros que había otras formas de jugar. Solo participan familiares del staff. Algo que es muy sonado en este tipo de programas. Es que se decide que los participantes. O pueden ser gente pagada. O los mismos familiares y gente cercana a los conductores. Camarógrafos, guionistas. De la gente encargada en hacer que el programa tenga vida como tal. Este rumor es uno de los más recurrentes. En programas con premios realmente buenos. Los cuales vemos en 100 mexicanos dijeron. Por esto mismo es que se especula demasiado el hecho. De que son gente pagada a los participantes. Pues no será rentable dar los premios vistos en el programa. Y se opta mejor por dar una cantidad de dinero. Que si bien es menor a lo acordado en los premios. Es algo bueno para la gente normal. Con salarios y trabajos promedio. Pero el hecho de decir que los participantes. Son familiares de las personas cercanas al programa. Se debe a que se les da esta oportunidad. Para aumentar y ganar un poco más el salario de estas personas. Les venden la posibilidad de ganar un dinero extra. Y salir en televisión. Esto para poder ahorrar demasiado dinero en premios. Esto se podría catalogar como una especie de estafa. Si lo vemos de otro modo. Pues nos venden un programa. Supuestamente para poder apoyar y ayudar al pueblo. De una forma divertida y entretenida. Pero que realmente no es lo que parece. Y muchas personas aseguran que la gente que participa en todos estos eventos. Es gente con contrato. Premios. A lo largo de la vida de este programa. Hemos podido ver grandes sumas de dinero. Las cuales se fueron regalando a distintas personas. Que ganaban o perdían el show. Pero los premios se vieron más inflados. Cuando se hizo el cambio de presentador. Y la inclusión de la cadena de supermercados Chedraui. Como patrocinador oficial de 100 mexicanos dijeron. Gracias a estos dos factores. Es que pudimos ver en la primera edición. Donde ahora el Vitor era el presentador. Premios como 100 mil pesos. En monedero electrónico Chedraui. Y para los perdedores. Se les darían tan solo 25 mil pesos. De esta misma forma. Como vemos. Esto solo es dinero. Que se podría gastar dentro de la tienda. Nada sería inefectivo. Y no podrías gastarlo más allá de las puertas del supermercado. Por obvias razones. Esto no terminaba de convencer a la gente. Y aunque quejas tampoco había. Fue que se optó por cambiar el sistema de premios. Para la segunda temporada. Se les daría exactamente la misma cantidad de dinero. Con la excepción de un plus para los ganadores. Los cuales ahora tendrían la posibilidad. De ganar desde 100 mil a 125 mil pesos. Para aquellos que participaban. Y perdían la cantidad. Se les quedaría en 20 mil pesos solamente. Lo bueno en esto. Es que ahora ya no sería un monedero electrónico. Todo sería en efectivo. Y se podría gastar en cualquier tienda o artículo. Lo que quisieras adquirir. Para la tercera temporada. Los premios quedaron exactamente igual. Y no hubo cambios. Todo transcurrió con normalidad. Solo que Chedragui se saldría de ser patrocinador oficial del programa. Esto provocó que durante los próximos años. Y las retransmisiones del programa. Se censurara el logo de la cadena de supermercados. Para no generar una especie de publicidad. Con todo esto. No veríamos cambios nuevos en los premios. Hasta la quinta temporada del programa. Donde los ganadores de las preguntas rápidas. Se les otorgaría un premio. Que iba desde los 60 mil. Hasta los 125 mil pesos mexicanos. Y para los perdedores. Nuevamente se les daría 25 mil pesos. Como en los inicios. Volviendo ese plus de 5 mil pesos. Que se había perdido. Para los menos afortunados en las preguntas. Para las últimas dos temporadas del programa. Las cuales serían las sexta y séptima correspondientes. El sistema de premio cambió un poco. Volviéndolo algo más interactivo para los concursantes. Ya que ahora se implementaría el tablero de la suerte. En el cual se pondrían 12 números. Y cada uno tendría una cantidad. Que iba desde los 50 mil. Hasta los míticos 125 mil pesos. Al seleccionar un número. Lo tocaría una cantidad de entre esas dos. Y sería por la cual se jugaría. Así que podemos ver. Como todo el formato de este programa. Ha cambiado. Y con ello el sistema de premios. Que iban desde dinero electrónico. Del patrocinador. Hasta que se optó. Por dar una cantidad de dinero física. Para poder gastar donde sea. Versiones sudamericanas. Y es que como podemos llegar a pensar. Esto no solo se queda en el programa gringo. Del cual se inspira. Ni la versión mexicana. Muchos otros países del habla hispana. También tienen su propia versión de este programa. Con minijuegos y preguntas. Que hacen ver la sabiduría de las personas. De distintos países. Como algo inexistente. Como podemos ver la fama. Que se llega a acumular. Gracias a estos programas. Es demasiada. Y de poco en poco. Se hace de un gran renombre. Entre las televisoras. Y los programas de este estilo. Que se transmiten. Es por eso que muchos países. Adoptan su propia versión. Y para comenzar. Nos gustaría mencionar. Aquella edición colombiana. Que lleva un nombre bastante similar al nuestro. Pues 100 colombianos dicen. Es un programa demasiado similar. Al que ya conocemos. Tanto en la forma de ganar los premios. Y hasta en las horas que se transmitían. Sus respectivos países. Esto comenzaría. Desde el año 2002. Teniendo varias interrupciones. A lo largo de los años. Pues su transmisión no era constante. Y en ocasiones parecía que se cancelaría. Esto hasta llegado al año 2017. Donde si se dio por finalizar. La transmisión de dicho programa. Otro programa muy parecido. Es el que se vive en Chile. Que lleva de nombre. ¿Qué dice mi Chile? Digo. ¿Qué dice Chile? Sosténme un rato. Que me canso. Para poder platicarte. ¿Cómo es que funcionaba este programa? En realidad. Lo más destacable de esta. Es la forma tan familiar. De vender el programa. Básicamente en cuestión de formato. Es casi lo mismo. Con las típicas preguntas rápidas y encuestas. Pero con la peculiaridad de ser transmitido. En un foro más llamativo y atrapante. Para toda la familia. En este también. La forma de participar. Es bastante más sencilla. Que la de los demás países. Ya que solo basta con ir a la página oficial de la televisora. Y registrarte junto con tu familia o amigos. Para ser partícipes del programa. Para la edición argentina. Es más de lo mismo que la colombiana. Hasta el nombre es casi igual. Solo cambiando el nombre del país. También otra cosa que lo diferencia. Es el hecho de ser estrenada en el año 2004. Pasando por dos temporadas en el lapso de tiempo. Del año 2004 al 2006. Y siendo cancelado en este último. Para retomar una nueva temporada hasta el año 2017. Y ser cancelada nuevamente en ese mismo año. De esto en más. Todas las versiones de distintos países son lo mismo. Y varían pequeñas cosas. Solamente como las fechas de estreno. Pero se nos hizo algo curioso. El colocar y mencionar algunas. Para poder desencantillar. Que esto no solo es un programa gringo o mexicano. Ya que son los más sonados o populares. O al menos esto en nuestro país. Función 100 mexicanos dijeron Alexa. Como vimos en este iceberg. Existen variados minijuegos. Los cuales van desde videos de YouTube con las preguntas. Juegos de mesa y hasta un título online para niños. Pero lo que pocos saben. Y se comenzó a popularizar gracias a TikTok. Es la función de Alexa. Y 100 mexicanos dijeron. En esta. La pequeña máquina comenzaría a lanzarte varias preguntas. Y sistemas de juego parecidos al del programa. Para tratar de tener una experiencia similar al programa. Resulta particularmente curioso el hecho de ver esto. Debido a que no podríamos imaginar como este asistente. Nos da la posibilidad de jugar un buen rato con esas preguntas. Tal vez se le programó esto para todas aquellas personas amantes del programa. Pero solitarios en su vida. También cabe resaltar que este minijuego no se queda como algo plano adentro del asistente. Sino que tratará de ser más interactiva. Lanzando chistes y preguntas más dirigidas a un ambiente de fiesta. También te facilitará a su manera cuando aciertes una de estas preguntas. O se burla de forma sutil cuando te equivoques. Pero lo que más resalta es el hecho de que se programaría esta función para todos aquellos amantes del programa. Así que si tienes una Alexa y quieres disfrutar la experiencia del programa. Ahora puedes jugarlo desde la comodidad de tu casa. Así es como llegamos al final de este iceberg sobre 100 mexicanos dijeron. Cuéntanos, ¿conoces alguna de estas curiosidades? ¿O sabes de otro dato que faltó en el iceberg? Hazlo saber acá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video. ¡Valeu!